Tengo la certeza de lo que espero Estoy convencido aunque no veo Y esa fe es la que te agrada Esa fe que mueve las montañas Esa fe de la samaritana Esa fe en ti Me quiero pasar la vida Que tengo de a tu manera La duda se va pa' afuera Bendices mi vida entera Y estoy agradecido Tu amor me ha bendecido Y estoy agradecido Ya soy más que bendecido Tengo la certeza de lo que espero Estoy convencido aunque no veo Y esa fe es la que te agrada Esa fe que mueve las montañas Esa fe de la samaritana Esa fe en ti Me quiero pasar la vida Viviendo a tu manera La duda se va pa' afuera Bendices mi vida entera Y estoy agradecido Tu amor me ha bendecido Estoy agradecido Ya soy más que bendecido Tres y Allá me puse el guante Voy pa'lante Con esta fe voy derribando los gigantes Voy de la mano con Jesús No hay quien me aguante Y la victoria está ganada Que elegante Tengo su fuerza Tengo su gracia El enemigo está llorando su desgracia Por más que atacan lo derrumba mi constancia Lo que resulta de la Biblia es la confianza Quiero pasar la vida Viviendo de tu manera La duda se va pa' afuera Bendices mi vida entera Y estoy agradecido Tu amor me ha bendecido Estoy agradecido Ya soy más que bendecido Quiero pasar la vida Viviendo de tu manera La duda se va pa' afuera La duda se va pa' afuera Me hice mi vida entera Y estoy agradecido Tu amor me ha bendecido Estoy agradecido Ya soy más que bendecido Oh 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 Gracias por ver el video.